Bueno, pues resulta que se le preguntó al gobernador del estado, Francisco Vega, la Madrid, sobre estos africanos que han sido detenidos, sin mencionar por supuesto todos los anteriores que ya han estado ahí y que están ocupando todos los albergues para migrantes. Detiene el Instituto Nacional de Migración a 53 personas de origen africano en Mexicali. Desde la mañana de este pasado día martes, diversos autobuses cruzaron el punto de inspección de San Luis Río, Colorado, hacia Mexicali, sin embargo, tan solo uno de ellos fue detenido en la capital del estado. Se trata de 53 personas originarias del Congo, quienes al momento se encuentran bajo investigación. Ahora ya, digamos, unas cuatro semanas, la Administración de Migración nos informó que estaban implementando políticas, digamos, adicionales a las existentes para ser más estrictos en el control del ingreso, sobre todo por nuestras fronteras del sur. Al parecer, se está haciendo, más sin embargo, pues tenemos esta situación. Ya llegaron hasta Baja California. Primero tienen que ser atendidos como seres humanos que son. Así como nosotros pedimos que nuestros mexicanos sean atendidos en el exterior como seres humanos, primero tenemos que atenderlos como seres humanos que son. Y después, bueno, pues las autoridades competentes, que en este caso es migración, a su vez, pues tienen que correr y correr todo el protocolo según el caso particular de cada uno de ellos. Se habla aproximadamente de 6 mil africanos y personas de Centroamérica los que han arribado a Tijuana pidiendo visa humanitaria al gobierno de Estados Unidos. La Procuraduría General de la República al momento investiga el cómo sufragan los gastos y el cómo es que atraviesan todo el país en autobús, ya que tan solo algunos de ellos viajan con un documento expedido en Chiapas, denominado Hoja de Salida, la cual les brinda tan solo 10 días para regularizar su estadía en México. De no culminar el periodo y fecha establecidos, ellos podrían continuar su viaje sin problema, donde pedirían asilo al vecino país. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.